sí buenos días en este breve vídeo vamos a ver alguna cosita más de excel como viene siendo habitual y en esta ocasión vamos a hablar de un complemento que tiene excel que es el complemento de smart chat es marchar sería lo que tenéis ahora mismo en vuestra pantalla vale lo que estáis viendo yo tengo una base de datos inicial con información que quiero explicar gráficamente entonces tengo aquí un gráfico que lo que hace es que tengo diferentes opciones para poder visualizar diferentes tipos de gráfico y el gráfico de burbujas por ejemplo quitar esto de aquí por gráfico de línea de perdón de áreas un gráfico circular o lo que tengo aquí el gráfico de columnas el trimar y algún tipo de gráfico que dependiendo de la información que queramos mostrar como viene siendo habitual en los gráficos de excel pues puede ser más visual o menos vale nos puede encajar más o menos en función de la información que queramos mostrar vale entonces vamos a ver cómo lo podemos hacer en una plantilla partiendo de cero vale aquí tengo mi fuente de datos vale mi fuente de datos está estructurado en seis campos tengo el campo producto el campo de ventas el campo de unidades vendedor región y la fecha vale cada línea es una transacción económica que yo realizo y lo que quiero es esto reflejarlo gráficamente mediante este complemento que nos ofrece excel vale entonces los complementos de excel los tenemos dentro de la pestaña de insertar tenemos aquí una opción que es mis complementos vale está la versión que yo utilizo desde la versión 365 vale entonces si le damos aquí al desplegable yo aquí tengo ya algunos complementos que me descargado pero si no los tenéis descargados tendríais que ir a ver todo aquí os vais a tienda y aquí aparecen todos los complementos que podemos descargar algunos son gratuitos todos son de pago entonces en concreto el que vamos a utilizar aquí pues si lo queréis descargar sería el de smart charts yo le busco y aquí le tenéis vale diríais agregar y ya os aparecería aquí como aparece a mí vale todo lo que voy a hacer es hacer doble clic sobre él para que está cargando y aquí aparece la visualización que aparece por defecto de excel vale aquí tiene una serie de una base de datos que utiliza excel para mostrarlo vale aquí tenemos información de diferentes países ese es el gráfico de burbujas tenemos otro aquí que es el de líneas apiladas de áreas apiladas perdón tenemos aquí el gráfico circular tenemos otro de columnas valia mira que ya me desplazo por encima además que sale información adicional en este caso lo que estamos representando es información por países y cuando yo me desplazo con el cursor por encima de cualquiera de las barras de las columnas pues aparece información adicional de cada uno de los países y luego puedo elegir diferentes tipos de de gráficos que puedo elegir para mostrar información muy bien pues entonces vamos a ver cómo lo podemos hacer para nuestra información para reflejar gráficamente la información que queremos utilizar entonces dentro de smart charts tienes aquí la flechita aquí podemos elegir que queremos comenzar con nuestros datos si vamos a comenzar con nuestro dato lo primero que me dice es que para poder realizar este gráfico para poder utilizar este complemento la información que tengo tiene que estar en forma de tabla vale entonces lo que voy a hacer es decirle que quiero convertir este rango de datos en tabla vale me voy a situar dentro del rango de celdas me voy a ir a o bien me voy dentro de la pestaña de insertar tabla o bien le doy un control t vale que lo que va a hacer es él es rastrear hacia arriba hacia abajo derecha a izquierda hasta que encuentre primera línea hacia arriba primera línea hacia abajo primera columna vacía a la derecha de primera columna vacía a la izquierda vale y todo eso es lo que va a interpretar que es la información que queremos incluir en la tabla en este caso ha cogido desde la línea 1 hasta la 426 que es ok y me dice que si la tabla tiene encabezados que serían estos de aquí vale como la primera línea tiene el nombre de los campos efectivamente tiene encabezado lo voy a dejar marcado le digo aceptar y ya lo tengo convertido en forma de tabla entonces una vez que lo tengo convertido en forma de tabla ya podría utilizar este complemento vale le voy a decir que quiero comenzar con mis datos y aquí lo que me dice es que le diga dónde está la información de esta tabla vale que sería este de aquí le digo aceptar y llamamos mostrado la información en el complemento smart chart vale yo de cuenta ha utilizado el gráfico de burbujas y lo que hace es que los diferentes campos que yo tengo aquí en mi base de datos lo tenemos aquí en diferentes desplegables vale por un lado me dice que si quiero utilizar la función suma o la función average la media que utiliza la función suma y después tengo aquí dos opciones también por un lado me elige aquellos campos que son numéricos vale como pueden ser ventas y unidades y aquí a la derecha tengo los productos los campos que son tipo texto vale el producto que comercializó el vendedor y la región que tengo una información distribuida en cuatro regiones y en función de esto yo puedo eligiendo qué información es la que quiero mostrar y qué tipo de gráficos el que quiero utilizar por ejemplo voy a decir que quiero utilizar este gráfico vamos a ver voy a hacer que utilizar este de aquí vale que es el gráfico de barras entonces que es lo que refleja gráficamente refleja la suma del campo ventas de cada tipo de producto vale ese sería el producto verdura ese sería el producto lácteos y a medida que yo desplazo el cursor por encima de cada una de las barras aparece información adicional de las ventas que he realizado en diferentes meses vale porque la información que yo tengo en mi fuente de datos es información mensual de ventas del 2019 los productos de comercializó serían dos verduras y lácteos cada línea representa las unidades monetarias que yo he vendido y las unidades de producto que yo he vendido y luego el vendedor que ha realizado la venta que tengo cuatro vendedores carolina elsa francisco y leonardo y las regiones que tengo las cuatro regiones norte suerte este y oeste y la fecha en la que se realizaba la transacción vale entonces yo aquí lo que puedo hacer es como decía bien elegir la función suma bien elegir la función a veréis vale voy a elegir la función suma voy a reflejar gráficamente las ventas y le decimos mira en lugar del producto lo que quiero es reflejar la información por vendedor para saber cómo ha funcionado mi fuerza de ventas mis vendedores sé que el mejor más funcionado en conjunto ha sido francisco vale después carolina después leonardo y después elsa y además aquí abajo me aparece como una línea del tiempo en el que cuando yo doy al play lo que voy a ver es cómo va evolucionando este gráfico a medida que transcurre el tiempo que yo he utilizado para incluir la información en mi base de datos y vamos viendo cómo evolucionando la información voy a cogerlo para trasladarlo mi excel lo tengo aquí y hacer un poquito más grande y aquí lo tengo además de este gráfico hay una aquí bastante interesante que es este de aquí mani with day que lo que hace es que me representa las ventas y realizado en cada día de la semana para saber cada uno de mis vendedores cuál ha sido el día que mejor me ha funcionado pues mirar esa en conjunto de todo el año lo que mejor ha funcionado ha sido los martes por ejemplo leonardo de dos días de la semana durante todo el año los que acumula mayor número de ventas es aquí el domingo por ejemplo francisco pues aquí entre el jueves y el domingo y carolina el miércoles y estoy aquí a la flechita pues lo mismo se va viendo cómo evolucionando las ventas a mí ya que va avanzando en los meses vamos viendo cómo evolucionando en cada uno de los meses las ventas en cada semana vale y puedo ver a mostrarlo aquí en forma de gráfico de barras puedo elegir y decir que en lugar de que me muestre las ventas que me muestre por ejemplo las unidades vale no me está reflejando las unidades de producto que ha vendido que ha vendido cada vendedor y con el mismo esquema de gráfico vale por vendedor análisis por vendedor y luego en la línea del tiempo vale puedo elegir también algún otro gráfico pero bueno dependiendo de la información que queramos mostrar puede que algún gráfico sea más interesante que otro vale el lugar unidades voy a poner ventas y luego tengo aquí otra opción que es table routes que para lo que sirve es para reflejar el número de líneas es decir el número de transacciones si yo lo que hago es que elijo esto lo que me está reflejando ahora mismo es la suma del número de transacciones que realizado cada vendedor en cada día de la semana vale pues aquí lo tenéis si en lugar de elegir este gráfico y eligiera este por ejemplo o el higiene bueno pues eso es uno de los complementos que tiene excel tenéis más complementos que podéis descargar ya os digo si os vais aquí a insertar mis complementos aquí tenéis diferentes complementos que tiene excel que os podéis ir descargando e ir probando y bueno queda bastante por por trabajar porque realmente si queréis utilizar un gráfico únicamente muestre esto pues puede ser un gráfico útil dependiendo la información que queráis mostrar pero la verdad es que yo creo que les falta trabajar bastante en ese tipo de complementos realmente lo más interesante para para todo lo que sea presentaciones y dashboard y demás en ese power bi vale que podéis ver en nuestra página web podéis ver información de cursos que tenemos de power bi con algún vídeo grabado para que tengas información visual de exactamente en qué consiste por ver el potencial que tiene pues nada más espero que os haya resultado y si os ha gustado por favor darle al like si os queréis suscribir al canal podéis darle a la campanita y nada que paséis un buen día y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo